Pero tampoco es sábado. Ya no salimos con la muestra de lunes. Así que, ¿puedes tocar ese bajo, por favor? Ya no quiero entrar en la rueda. Te recomendamos que pierda la cabeza ahorita. Del corazón al tintero, galaxia cero. 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 No llaman los caballeros que el sábado tarde. Comiendo pizza, viendo películas. Mano, manero. Son la nataleza, yo no parto, son tú. Con brazos en el estudio, son alguien. La masa recuerda la noche por parte. O sea, sale asfichos para las imaginaciones. El equipo increíble, te ha respondido tan nuevo. No viva el plan de vicio, que hicimos a mí. Y para hacerlo, ese es el foco. ¡Sí, volte! No explicamos, no dejamos, no más feliz. Almar las claves. Chicos gritos, por favor. Hacemos a fracos. No somos 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 fracos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!